Fue uno de los políticos más importantes que ha dado Andalucía. Sus restos han tardado casi 40 años en regresar a su tierra. Recordaremos la obra y el pensamiento de Diego Martínez Barrio. Vamos a acercarnos ahora a la figura de una de las personalidades políticas más relevantes que ha dado Andalucía a este siglo XX. Diego Martínez Barrio fue concejal, diputado, ministro, jefe de gobierno y presidente tanto de las Cortes como de la República. Por todo ello, al acabar la guerra civil, tuvo que vivir en México y Francia donde representaba la legalidad en el exilio. Murió pobre y sin descendencia, con el único deseo de ser enterrado junto a su esposa en su tierra. Algo que se ha hecho realidad casi 40 años después. En el siguiente reportaje vamos a acercarles a la persona y la obra de este insigne y desconocido andaluz. A quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el Poder Ejecutivo los destinos de la Nación Española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño… Si algún día fuese posible, decorosamente, ruego desde ahora que trasladen nuestros cadáveres, el de mi mujer y el mío, al cementerio de San Fernando de Sevilla, y en él procedan a la definitiva inhumación. Diego Martínez Barrios fue concejal, Diego Martínez Barrios fue diputado, Diego Martínez Barrios fue presidente del Gobierno, Diego Martínez Barrios fue presidente de la República. Fue por lo tanto un andaluz insigne, un andaluz que los avatares de la historia y el levantamiento militar que abortó esa experiencia democrática, condujo al exilio que es, yo creo, junto a la muerte, las dos mayores condena al que se le puede obligar a un ser humano. Yo lo recuerdo físicamente porque ellos vivían en la calle Lirio, en Roque Barrios. Era un hombre abierto, afable, bonachón, con gran sentido del humor. Y era un hombre que todo el mundo lo respetaba. Nació en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, en el número 4 de la Plaza de la Encarnación. Su padre era jornalero, albañil, procedía del pueblo sevillano de Utrera. Su madre, que sería después vendedora en el mercado de la Encarnación, procedía de la localidad gaditana de Bornos. Era un hombre que nace en un ambiente humilde, de una familia de trabajadores de la Sevilla pues de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es un hombre que a los diez años queda huérfano de madre y que unos meses después, con hace años, pues como todo hijo de una familia trabajadora de la Sevilla de esa época, pues comienza a trabajar de aprendiz en una panadería. Da sus primeros pasos en la política o en la vida política y social de esa época, pues donde posiblemente tenía que darlo, ¿no? En el anarquismo de comienzos del siglo. El ingresa en la masonería en 1908, es el año en el que se funda el Partido Republicano Radical. Y unos meses después va a ser por primera vez concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Don Diego recogió a mi madre en Araní de las sierras, que era su pueblo, con 17 años, para llevársela con ellos de ama de llave, hasta los 25 años. Fue uno de los políticos más importantes que ha dado Andalucía. Sus restos han tardado casi 40 años en regresar a su tierra. Recordaremos la obra y el pensamiento de Diego Martínez Barrio. Vamos a acercarnos ahora a la figura de una de las personalidades políticas más relevantes que ha dado Andalucía este siglo XX. Diego Martínez Barrio fue concejal, diputado, ministro, jefe de gobierno y presidente tanto de las Cortes como de la República. Por todo ello, al acabar la Guerra Civil, tuvo que vivir en México y Francia, donde representaba la legalidad en el exilio. Murió pobre y sin descendencia, con el único deseo de ser enterrado junto a su esposa en su tierra. Algo que se ha hecho realidad casi 40 años después. En el siguiente reportaje vamos a acercarles a la persona y la obra de este insigne y desconocido andaluz. A quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el poder ejecutivo los destinos de la nación española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño... ... ... ... Si algún día fuese posible, decorosamente, ruego desde ahora que trasladen nuestros cadáveres, el de mi mujer y el mío, al cementerio de San Fernando de Sevilla, y en él procedan a la definitiva inhumación. Diego Martínez Barrios fue concejal, Diego Martínez Barrios fue diputado, Diego Martínez Barrios fue presidente del Gobierno, Diego Martínez Barrios fue presidente de la República. Fue, por lo tanto, un andaluz insigne, un andaluz que los avatares de la historia y el levantamiento militar que abortó esa experiencia democrática, condujo al exilio, que es, yo creo, junto a la muerte, las dos mayores condenas, al que se le puede obligar a un ser humano. Yo lo recuerdo físicamente porque ellos vivían en la calle Lirio, al que Barrios era un hombre abierto, afable, bonachón, con gran sentido del humor. Y era un hombre que todo el mundo lo respetaba. Nació en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, en el número 4 de la Plaza de la Encarnación. Su padre era jornalero, albañil, procedía del pueblo sevillano de Utrera. Su madre, que sería después vendedora en el mercado de la Encarnación, procedía de la localidad gaditana de Bornos. Era un hombre que nace en un ambiente humilde, de una familia de trabajadores de la Sevilla, pues de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es un hombre que a los 10 años queda huérfano de madre y que unos meses después, con 11 años, pues como todo hijo de una familia trabajadora de la Sevilla de esa época, pues comienza a trabajar de aprendiz en una panadería. Da sus primeros pasos en la política, o en la vida política y social de esa época, pues donde posiblemente tenía que darlos, ¿no? En el anarquismo de comienzos del siglo. Él ingresa en la masonería en 1908, es el año en el que se funda el Partido Republicano Radical. Y unos meses después va a ser por primera vez concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Don Diego recogió a mi madre en Aranida Sierra, que era su pueblo, con 17 años, para llevársela con ellos de ama de llave. Hasta los 25 años en que mi madre contrajo matrimonio. Pero con la fatalidad de que a los 30 años quedó viuda, con dos hijos y embarazada de cinco meses. El mayor era yo. Y entonces Don Diego fue con la mujer a la casilla donde vivía mi madre. La recogió con sus hijos y la volvió a llamarse con él. a la calle Roqueparse, a donde yo vivía. Ahí estuvimos viviendo con ellos hasta el año 35, en que Don Diego le dijo a mi madre que nos íbamos para Madrid. Nos metió en el Colegio Sena y de Afonso y mi madre estuvo con ellos hasta el año 36 que estalló la guerra. Cada vez que conoces, lo conoces más. Cada vez que lees sus escritos, que lees lo que él pensaba y lo que él sentía, te das cuenta que era un hombre que vivía totalmente de acuerdo a los principios de masonería, de libertad, igualdad, fraternidad, pero que tenía unos valores de tolerancia, de ayuda a los demás, de darse, muy grandes. Para mí, no tiene la importancia de ser gran maestre del Gran Oriente español, sino la importancia de ser un gran hombre y, como se ha dicho repetidas veces en todos los actos, un hombre bueno. Su vida se componía de muchas cosas, ¿no? De su familia, de su amor a Sevilla, de ser republicano, de ser masón. Pero cuando se fue al exilio y recibió ayuda de los republicanos de Málaga, él devolvió esta ayuda, devolvió este dinero y dice La solidaridad que gustosamente acepto de las logias o de algunos amigos particulares, la rechazo del republicanismo. Con aquellas, con las logias, me une un vínculo de fraternidad que me permite recoger sin rubor lo que me donen, como yo lo he donado. Pero con el partido político, no. Con los partidos políticos se dan cita muchas opiniones y intereses a los que no quiero quedar vinculado ni agradecido para conservarme con la libertad moral que siempre tuve y que es el único patrimonio. Nuestro querido hermano, se unían dos cosas. El ser republicano y, además, ser gran maestre del Gran Oriente español pues era algo que se unía para que se pusiese en el olvido para que todo el mundo olvidase que este personaje había existido. Durante todo el primer bienio republicano, sobre todo desde finales del 31, en el que los radicales salen del gobierno Azaña y hasta mediados del 33, en que cae el gobierno Azaña, Martínez Barrio es el hombre que encabeza la crítica feroz, la crítica despiadada y él incluso, Martínez Barrio dirá en sus memorias, la crítica injusta Azaña. Estamos hablando de un hombre que a finales del 32 le está diciendo a Alcalá Zamora que el único freno para que Azaña no se convierta en el Mussolini o en el Hitler español es usted, Don Niceto. ¿Por qué rompió con Lerroux? Él dice, concretamente, Lerroux me quería meter en alguna operación como después fue la represión del levantamiento de Asturias para eliminarme políticamente. Y van a ser, junto con Azaña, Martínez Barrio, uno de los inspiradores de los que después va a hacer el Frente Popular. Que fue básicamente un intento de reconstruir aquella alianza entre la izquierda republicana de clase media, progresista y la clase obrera a través del Partido Socialista porque las más altas magistraturas del Estado, la presidencia de la República con Don Niceto Alcalá Zamora, la presidencia del gobierno con Portela Valladares, la presidencia de las Cortes con Santiago Alba, estaban ocupadas por ministros de Su Majestad, Don Alfonso XIII. Lo que había que hacer era recuperar la República de abril de 1931. Dice Martínez Barrio que la verdad es diversa, de que nunca podemos decir que tenemos la verdad. De ahí pienso yo ese carácter tolerante, conciliador, dialogante, de ahí que fuera Martínez Barrio el hombre a quien, una vez estallado el golpe de Estado, la insurrección militar de julio del 36, el presidente Azaña, ante la dimisión de Casares Quiroga, nombre presidente del gobierno en esas horas que siguen al levantamiento, a los inicios del levantamiento militar, para que intente detener el golpe de Estado. Si ese intento de formar un gobierno de conciliación se hubiera producido, quizás la historia de España a partir del año 36 no hubiera sido la que fue. De hecho, él consiguió a golpe de teléfono que el general al mando de las tropas en Málaga, que estaban ya en la calle y sublevadas, volviesen a sus cuarteles y se debe a Martínez Barrio el que lo que después sería la capital de la España republicana, Valencia, permaneciera en manos de la República. No fue cierto lo que algunas veces se ha dicho de que ofreció a Mola y algunos de esos militares golpistas que formaran parte de su gobierno. Esa indignidad no la cometió Diego Martínez Barrio. Intentó que entraran en razón, intentó que parasen, que pensasen mucho en lo que estaban haciendo. Pero incluso un mes después de estallada la guerra civil, en agosto del 36, José Antonio Primo de Rivera... Fue uno de los políticos más importantes que ha dado Andalucía. Sus restos han tardado casi 40 años en regresar a su tierra. Recordaremos la obra y el pensamiento de Diego Martínez Barrio. Vamos a acercarnos ahora a la figura de una de las personalidades políticas más relevantes que ha dado Andalucía este siglo XX. Diego Martínez Barrio fue concejal, diputado, ministro, jefe de gobierno y presidente tanto de las Cortes como de la República. Por todo ello, al acabar la guerra civil, tuvo que vivir en México y Francia donde representaba la legalidad en el exilio. Murió pobre y sin descendencia, con el único deseo de ser enterrado junto a su esposa en su tierra. Algo que se ha hecho realidad casi 40 años después. En el siguiente reportaje vamos a acercarles a la persona y la obra de este insigne y desconocido Andaluz. a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el poder ejecutivo los destinos de la nación española, que ha otorgado con nuestra confianza y cariño... Si algún día fuese posible, decorosamente, ruego desde ahora que trasladen nuestros cadáveres, el de mi mujer y el mío, al cementerio de San Fernando de Sevilla y en él procedan a la definitiva inhumación. Diego Martínez Barrio fue uno de los políticos más importantes que ha dado Andalucía. Sus restos han tardado casi 40 años en regresar a su tierra. Recordaremos la obra y el pensamiento de Diego Martínez Barrio. Vamos a acercarnos ahora a la figura de una de las personalidades políticas más relevantes que ha dado Andalucía este siglo XX. Diego Martínez Barrio fue concejal, diputado, ministro, jefe de gobierno y presidente tanto de las Cortes como de la República. Por todo ello, al acabar la Guerra Civil, tuvo que vivir en México y Francia donde representaba la legalidad en el exilio. Murió pobre y sin descendencia, con el único deseo de ser enterrado junto a su esposa en su tierra. Algo que se ha hecho realidad casi 40 años después. En el siguiente reportaje vamos a acercarles a la persona y la obra de este insigne y desconocido Andaluz. a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigirlo.